Mi pana salpique, llegó el tóxico el Enrique, llegó el tóxico el Enrique Tú quieres ser como yo, bote en la fila y cojo un ticket Tú quieres ser como yo, yo, tú quieres ser como yo, yo Tú quieres ser como yo, bote en la fila y cojo un ticket Mi pana salpique Yo llevo, llevo, llevo años trabajando en esta mierda Retiruyo, tú te acuerdas que mi flow is on the ground Como los tigres en la celda de la victoria Yo soy un delincuente, nunca he sido zanahoria Y lo digo con orgullo, si te pasas con el loco te quito lo que no es tuyo Y te frenamos en capuchagua, te en el carro restituyo Wow, un Mustang color rojo, corte yo no cojo Le ponemos un tinte wind y te frenamos con la sombra y punto rojo Los Goonies, gatillero, guillao, de rapero Dándome por el trasero a tu aso, maldito cuero Hey, un momento, te deseo en el movimiento Dije que tienen talento, pero yo lo siento lento Están cantando tofecitas, se olvidan de lo violento Balsa de mamacuevo, cuando yo rapeo me elevo Por la boca boto fuego y lo requinto con el ego Lo meto en un callejón y mi pitola se la pego en la cabeza Porque yo no cojo esa Tengo como quince años que no recibo remesas Porque no la necesito Yo soy multimillonario, ustedes están rotos toditos Bárseloquito, cuando estamos en la tarima Lo aplasto como un mosquito, me quite Mi pana salpique Llegó el tóxico, el enrique Llegó el tóxico, el enrique Tú quieres ser como yo Ponte en la filly y con un tickio Ponte en la filly y con un tickio Mi pana salpique Tú quieres ser como yo Ponte en la filly y con un tickio Yo, Toxic Grove, la máquina de cotorra J.M.A.X. Dimension X, produciendo Planet Records Studio, you know how we do My man restituyo, la insuperable Daddy Punto Rojo, ajá La Sombra, you know more Jodiendo, tituado Jodiendo, tituado